Hola amigos, buenas noches y bienvenida a la sesión de hoy de Super Smash ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos contra todos! ¡Mario! ¡Sobrevive! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Grunlado! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Poroooo! ¡Boló! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuéntamelo, cuéntamelo Cuéntamelo, cuéntamelo Espero que la estés pasando bien aquí en el directo de hoy Bueno, vamos a jugar un poco a noi Le damos las piernas Sobrevive Este es mi color favorito Tres, dos, uno Ya Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Cómo la baja Lo baja el lateral del cuerpo ¡Suscríbete! 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 Primero fíjate en cómo lo hago. ¡Suscríbete! Ahora vuelve a la posición de partida. Primero fíjate en cómo lo hago. Asegúrate de no arquear la espalda y estirarte bien. Ahora vuelve a la posición de partida. Wow! All right, vamos a seguir en el top. Primero fíjate en cómo lo hago. Respira suavemente. Nota cómo se salva al cinturón. Ahora vuelve a la posición de partida. No. 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 No! No. 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 No, no, no. Primero fíjate en cómo lo hago Respira suavemente Y nota cómo se estira la sentencia Ahora vuelve a la posición de partida No, 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 no ¿O qué? A noche. Digo, está a noche. Uy. Cuando me tengo brincavo, me tiraba a fuego, me tiraba a fuego, me tiraba a fuego, me tiraba a fuego. F***. ¿Dónde está el character? No, no. No, pero ¿por qué están bien? ¿Por qué te robaste? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás seguro? No hay duda. ¿Estamos? ¿Estamos los croftos más? ¿Estamos los croftos más poderosos? ¿Estamos? ¿Estás seguro? y yo tengo el poder que la boda está loca está loca si vos te rompí armas para mujeres que subjuntan en mis pies las armas no son poderosas pero si vos te vas a la boda con gente de pendejo esta bomba con gente con gente que te saca la lijeza con gente que te saca la lijeza no, 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 no con gente que te saca la lijeza con gente, me da a ver el derecho no, no, no con gente que te lo vim con gente que te lo vim no, 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 no com gente la lijeza este es el lente lo vim lo vim con gente que te saca ¿estas luitzas? no ¿que esta una es la ruta? ¿estas lu Reza? Con tus manos y cabrones en el piso, quema que la ciencia de los 30 y 40 segundos. Luego, vuelve a la posición de partida. ¡Suscríbete al canal! ¡A терри ble duas logro del centro! Estira, y Friedrich sonrisa hacia adelante. Hecha y 빼 la ciencia hacia adelante. Intenta tocarte los pies. Desай. Repti las piezas más o menos lejos. idealiza velocidad más que stereo las regalas. ¡Bien, el pozo está tan fácilłesamente! Apropie C lies. Somosصortes. Amamos bobos de union form o Agilos. No, 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 no. Y discorda, discorda. ¿Qué es el enemigo? Respira suavemente y mira cómo se estira la salida. Ahora, vuelve a la posición de partida. ¡Esta es haciera! ¡Mira bien, mira! ¡Mira bien! Tu eres un posible... ¿Quieres creerlo? ¡Esto es la luz! ¡Como yo le digo hermosas! ¿Se me dico aquí? ¡Mira el imperio! ¿Estás malo? ¿Estás malo? Hola amigos, hola, bienvenidos Bienvenidos a todos aquí en el directo Espero que la pasen bien ¡Eso! Te sientes bien Cuéntemelo, ¿qué hay de nuevo? No, no somos muy pro pero aquí estamos No, 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 no Ok, si quieres un personaje slow No, no, pero Lame ahora Mas lo que es, mas le llame también Me gusta un pelo Claro, no Nunca me ajuns con ese personaje ¿Yo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uh, está smashing by the guitar! Guitar! Guitar. Guitar,IST. ¡Oh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! He he. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Get ready! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ah ok, no. A lot of disruptions I have no idea. I did not get the rest, you should be a little bit. I am going to trade back with all of them. I am only going to trade back without any flamder. I am going to trade back my hands. Let's lose it! A lot of money. ¿Qué pasa? ¿Puedes usar la esquina? Claro. ¿Vas a jugar diferente con eso? Sí. ¿No? ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar diferente con eso? Sí. No, no. ¿Vas a jugar con ellos? Todos son diferentes. ¿De manera que los hombres se juntan con ellos? No, no. No hay diferencia. ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar bien cerca? No hay diferencia. ¿Vas a jugar diferente? Claro. ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? Rosalina y Destello. Sí. No hay diferencia. ¿Vas a jugar diferente? No hay diferencia. Sí, sí, sí. Ahora. ¿Cuánto para la parte superior? Es muy importante. No hay diferencia. Yo de nuevo como... pero espero que haya sido delito. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 poniendo... Son muchos tibias... No, 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 no se, quito... ¡Ay entrenador! Oh, extira las piernas Vamos a Ness... Estira las piernas Las piernas volucas Más, más atrás Sobrevivelo Eh, bienvenido, Kenon ¿Cómo estás? Estrecha toda la fúscula Voy a volver tus brazos 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Upload Este... Uplica ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a pegar el humo del 是f. Bota la aigua, esto está deformado. Y está prendiendo más. Te haré mucho más que botaste. Agarra ya y para que me agarrarle. Si es un diario, se puede calificar el puesto. ¡Suscríbete al canal! 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 pero su 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 gira boogie ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cubrir! 3 4 4 4 5 9 1 2 9 21 22 22 22 22 23 23 ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo voy a hacer un poco de la mano. ¿Qué? Cuando me quedo largo, ya me quedo, me quedo. Y el pie es tan alto. Si. Oh amigo, gracias. Gracias por ese falo, amigo. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Gracias por el falo, man. Muchas gracias, te lo agradezco. Y hasta la próxima oportunidad. Bye. Hasta la última. Esto va a ser la última. Vamos a poner tres videos de alguien. ¿Tres videos? Tres parejas. Tres parejas. Tres parejas. Tres parejas. Dice, vieta, vieta. No. Paso otra pausa y ya. Quien te sigue. Tres, dos, uno. Ya. Tres, dos, uno. Tres. Seles. Tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Movemos de rápido! ¡Vamos! 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 y 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 bye bye buenos amigos muchas gracias por estar en el stream y mañana mañana seguimos sabe mañana hay que trabajar y como es hay uno que me siguió falcon gracias por ese falo te lo agradezco y hasta mañana hasta mañana hasta mañana y 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